Estaba obligado. Estaba obligado, no. Bueno, le voy a agradecer al Ministro que nos haya visitado. Le agradezco a la Unión, a la Oficina Médica, a la Unión, a la Unión, a la Unión. El agradecimiento desde poco. La verdad que estamos realmente muy agradecidos. Es realmente una herramienta muy valedera para nuestro pueblo y para las zonas aledañas que siempre estamos necesitando que colaboren con nosotros o nosotros colaborar con ciudades y pueblos vecinos. Desde ya, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos.